Hola, soy Carlos Toscano, radico en la ciudad de Puebla, tengo un grado de maestría y soy docente en Desarrollo Humano. Soy consultor de ANAÚM en el tema de restauración de valores familiares por la importancia que tiene la familia en la sociedad. Debido al grave problema de violencia y delincuencia que se vive en el país, como secuestro, trata de personas, homicidios, robo, extorsión, feminicidios, violencia de género, violencia intrafamiliar y violaciones, ANAÚM, Asociación Nacional de Alianzas Unidas de México, está llevando a cabo la campaña nacional por la paz y seguridad de las familias como una estrategia de atención y prevención a la violencia que está afectando a millones de personas en toda la nación. La campaña va a dirigir a restaurar los valores en la familia, usando un manual formativo denominado Familias que Trasciende, que contiene principios, valores y consejos que deben ser parte de la vida cotidiana de toda familia en México. La falta de estos principios y valores, el poco amor que se da en la familia, la falta de comunicación, confianza, la falta de supervisión y cuidado de los padres hacia los hijos, las conductas negativas de los hijos, donde desconocen la autoridad y respeto a sus padres, está creando jóvenes carentes de una identidad propia, que los ha llevado a ser las personas que forman parte de las bandas delictivas que han traído a la sociedad inseguridad, violencia, secuestros, robos, violaciones, trata de personas, extorsiones, asesinatos, que están afectando a miles de personas en el país. Por ello, ANAUM, a través del apoyo de organizaciones civiles y religiosas, empresarios, diputados federales y locales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores, entre otros, buscan llevar a cabo un trabajo de restauración de valores en el máximo de familias posibles en los 32 estados de nuestro país, que ayudará a las familias a mejorar la relación familiar entre los padres y los hijos, enseñándoles que se puede vivir en armonía bajo una convivencia llena de amor y confianza. Este trabajo de restauración se llevará a cabo a través de miles de voluntarios como yo, previamente capacitados como consejeros familiares, que iremos a las colonias, escuelas y empresas a llevar a las familias un programa que contiene nueve temas que les ayudará a ser una familia sana, una familia con valores. Se pretende llevar el programa a más de un millón de familias en México. La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y se debe reconocer como la familia la unidad insustituible para la enseñanza de valores y principios morales, éticos, cívicos, culturales y espirituales. Ya no más violencia. Restoremos el tejido familiar, construyendo una plataforma de principios, consejos y valores en los hogares que ayude a las familias a mejorar su relación familiar y establecer estrategias de prevención contra factores de riesgo que están destruyendo la familia de miles de jóvenes y que los padres vuelvan a tomar la autoridad que les corresponde para corregir y orientar a sus hijos. Muchas gracias. Gracias.